Acá nos acaban de dar los platos, este es el de Mike, ¿que es vegano? Sí, vegano con tofu Es vegano con tofu y este es el mío, que sinceramente no sé qué voy a comer acá Estamos caminando la Colonia Juárez de la Ciudad de México mientras construyan ahí Justo agarramos la parte de las máquinas y demás, están haciendo edificios por todos lados Pero estamos en la Colonia Juárez, más conocida como la Zona Rosa Lugar de bares, restaurantes, arte y cultura Dentro del Corredor Turístico de México, este es un lugar al que tienen que venir a visitar Si o si, si vienen acá a la ciudad Bienvenido gente a la Zona Rosa de la Ciudad de México ¿De dónde están acá? Ya arrancamos y miren en esta esquina Venta de tacos acá por este lado, que venden muchísimo porque se llena de gente ¿Qué pasó? Ah, no sé, está pellizcando, digo, están queriendo hacer algo Pero es muy interesante Seguimos por acá, otro puesto de taco en esa esquina, otro puesto de taco en aquella esquina Y un montón de gente comiendo en la calle ¡Ah, y en la otra! Esta es la cuatro esquina de los tacos ¡Ja, qué loco! Una, dos, tres y cuatro Y también hay uno de canasta Impresionante, bueno Todos llenos Y todos llenos, todos llenos de gente comiendo Así que vamos a empezar a caminar a la famosa Zona Rosa Como la mayoría de las colonias Este lugar comenzó a predominar o tomar relevancia O en realidad empezó a crecer entre los años 50 y 60 En la famosa época del Porfiriato Del presidente Porfirio Díaz Luego se empezaron a levantar edificios como los que vemos hoy en día Y se fue tomando como una de las zonas que más De alguna manera protege la comunidad LGBT Muchas tribus urbanas, mucha gente que se viste de una u otra manera La pueden encontrar por acá Incluso muchos cantantes nombran a la Zona Rosa Hablan de la Zona Rosa Y estuvieron tocando en estos lugares A medida que fueron pasando los años Con su guitarra, su instrumento Caminándolo al lugar Incluso escribiendo canciones Sobre todo en estos lugares que uno va caminando Hay muchas teorías por qué el lugar se llama Zona Rosa Generalmente este es el típico lugar de lo que en el mundo se conoce como Zona Roja El lugar donde muchas veces está la Constitución Y todo ese tipo de cosas que identifican a la Zona Roja En este caso, la Zona Rosa O sea, aparentemente se habría llamado así Porque no sé si es un autor, un poeta, una persona importante, un artista Habría dicho que durante el día Todos estos lugares es una zona blanca Donde la gente viene, trabaja Hay muchos comercios, muchas cafeterías Muchas librerías Muchos lugares de arte Y que durante la noche Se transformaba en la Zona Roja Lo que le daría el lugar a una zona rosa Entre la Zona Blanca y la Zona Roja Una buena deducción Pero también hay otras teorías Donde van definiendo por qué la razón De que finalmente se llama de esa manera La combinación por acá es muy grande Miren, esta es una especie de peatonal Y hay un restaurante que se llama Butcher House Muy buen nivel Pueden comer también todas comidas mexicanas Pero con otra comodidad Con otro lujo Miren, tienen las copitas Los platos adornados y acomodados Con las servilletas de tela Se van comprando uno con comida asiática Que es lo que venimos diciendo Este lugar identifica también mucho La comunidad asiática Que se instaló en Gran Medaida por acá Por estos lugares Y hay muchos restaurantes de diferentes estilos Miren lo que es esto Casonas Que es lo que veníamos hablando también De las que se crearon en la época del porfiriático Y hoy en día se transforman Y se convierten así En restaurantes En hoteles En cosas Todas de primer nivel Miren por acá Otra más Son todos puestitos de comida asiática Para que elijan Este lugar también es zona de grandes hoteles Y algo que está muy bueno también Es que está conectado completamente con el Paseo de la Reforma Miren esta callecita por acá Bien tranquilita Pueden ingresar los autos Hay que ir con cuidado Pero lo que quiero mostrarles Es la combinación de lo colonial Ese balconcito Y ese otro Y miren allá los edificios con el Marriott Que venimos recorriendo recién por acá Es muy tranquila la zona Distintos restaurancitos Muy clásicos Muy típicos de acá Están generalmente siempre llenos Y otra cosa Que no quiero olvidar de decirme Todas estas callecitas que vienen acá A la noche explotan gente Es otro mundo Por eso la definición de zona blanca Zona roja Y que termina definiendo Que es una zona rosa Es muy buena definición Esto a la noche Se llena de gente Y es clásico también Para venir a conocer Bueno acá vamos a comprar Unas paletitas ¿Son como se llaman? Bomba Chile O sea Tras ya picar hasta el cerebro Te va a picar hasta el cerebro Un millón de cerebros Te va a subir hasta los millones de cerebros Te va a venir por acá Y te va a hacer Todo Así por acá el fuego Vamos a dejar de postre Y después ir a comer Sí por favor Porque si no el polo le me sentís a ver Estamos muertos de hambre Ahora vamos a comprar algo Seguro que el ramen también es picante Así que Vamos a probar Vamos a probar un ramen Porque acá el lugar es muy de comida asiática No se vamos a probar Y estas paletitas se las compramos A personas que están viviendo en la calle Eso está bueno También hay que apoyar a los vendedores Callejeros que la vienen peleando Así que está bueno también apoyar eso Wow miren esta parte Acá empezó ya más El show Hay musiquita de fondo Todo tipo de cosas que venden En la parte de la peatonal Es como una peatonal principal Hay de todo Miren para el garrafón Para sacar el agua De ahí Películas Cositas de peluches Que venden Ah perfumes Todo tipo de perfumes Están viniendo ahí Por acá también Miren lentes Mucha gente caminando Restaurantes y bares De lo que imaginen Acá te vienen a invitar Miren Por ejemplo Vienen la chica Y te invito con la carta Y acá está la música full Miren esto A ver Escuchen Está en la full Hay gente Está en la full Es de día Y la gente está tomando Por todo el lado Está comiendo Miren por acá también Bueno este no sé que está vendiendo Ah miren Son como una esterilla gigante Wow Miren ahí Un afilador de cuchillos Es una diversidad terrible Taco canasto Por acá Por este lado Más comida callejera De lo que se imaginen Miren acá A full Tacos 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 Una carnecita por ahí Que están preparando Y la peatonal sigue Acá salimos de nuevo El paseo de la reforma Las recetas son todas Papitas y cositas Que pueden comer Y le ponen todos esos Picantes por arriba Ah y los autos Pasan por acá Pensé que los autos No pasaban Pasa que esto conecta Esta gente viene Y se pone a vender No sé cómo estará Manejado todo esto Pero van ocupando Los lugares Y pueden vender Lo que sea Y miren de hecho Esta parte peatonal No se puede cruzar Está pintado Si no me equivoco Con los colores De la comunidad LGBT Es algo que identifica Acá del lugar ¿Qué? ¿Luz? LLT Plus Ah LGBT Plus Bueno sí Lo que sucede Es que el lugar Con el tiempo Se fue haciendo De esta manera Por la cantidad de antros Acá en México Se le dice antros A los boliches Como le dicen en Argentina ¿Qué hizo? Incluso de otro tipo De boliches No es solamente gay Los boliches que hay por acá Hay para heterosexuales también Me llama la atención Que fue a partir recién De la década del 90 En el cual de alguna forma Como que empezaron A tener una mayor libertad ¿Se puede decir? Me parece que bueno Igual más vale tarde que nunca Pero bueno Es como que no sería necesario Que haya que esperar Tanto tiempo Para que se sientan más libres Es una locura La verdad que es una locura Así que con buena hora Hay por ejemplo Incluso galerías comerciales Con una mezcla Súper importante Miren Arriba hay un Smart Fit Que son uno de los gimnasios Más importantes E interesantes Acá en la ciudad Son gimnasios inteligentes Un Burger King De acá al lado Acá le ingreso A una comida asiática Y de aquel lado Por ejemplo Hay una cafetería Quizá más típica Que te dan también Cerveza y chop y demás Obviamente toda la venta Callejera por este lugar Por este lado Y de este lado La Chopería Zona Rosa Ciudad de México También todo tipo De promociones Para tomar Hay días de parrilla Y demás Es muy variada la zona Y miren este lugar Que buena onda El Moro Churrería Miren que bien puesta que está Celeste y blanco Muy bueno Miren adentro Como está Bueno La diversidad que hay Es impresionante Miren como van pasando por ahí Mucha gente De la comunidad asiática Que es la que está instalada acá Como la mayoría De las colonias Acá en la Ciudad de México En el año 1985 Con el gran terremoto Que se produjo acá Que los destrozos Fueron inmensos Por todos lados Pero también afectó Acá la zona rosa También afectó Esta colonia De hecho muchas personas Con grandes casonas Que tenían por estos lugares Se habrían trasladado A lo que estaba surgiendo Quizá en ese momento Que es la colonia Polanco Hay un video completo En el canal De toda la colonia Polanco Y muchos edificios Se arrumbaron Entonces Esta colonia Como que empezó A resurgir después Nuevamente Muy bien Muy bueno el aporte A todo lo que venía diciendo Gracias Esta casa de ropa Por ejemplo I-Way Es una venta De ropa muy mexicana Muy típica De acá Mira lo que son Esos diseños Carteras Mochilas Camperas Remeras Que serían las playeras Acá Está muy buena Y te venden Y te venden Todo tipo De ropa típica De acá Es algo que identifica También a la colonia Lo artístico Y está muy presente Acá en la zona rosa Ah esto quería encontrar Y es un claro ejemplo De todo lo que venimos hablando Esto es muy probable Que haya sufrido El terremoto De aquellos tiempos O quizá De los últimos tiempos También No sé bien De qué momento Tiene un cartel Que dice Alto riesgo Tiene vidrios Absolutamente rotos Todo cuarteado Leyales Crecieron plantas Definitivamente No se puede utilizar Y que años atrás Tiene que haber sido Una de las casonas Típicas De lo que Identificaba Todas estas callecitas Y todo este lugar Así que Un claro ejemplo Sí Un ejemplo de allá Y un ejemplo de acá De aquí Y seguramente En algún momento Esto se tirará abajo Y se transformará En algún edificio De los que se asoman atrás Por ejemplo Claro ejemplo De todo Un super shopping Te cuento En tres días En tres días Tres millones de minutos Segundos y horas También hay muy buenos restaurantes Y por ejemplo Buenos días Una construcción también antigua Pero renovada Hecha A la medida De lo que se pide Hoy es día De todo lo nuevo Que te ofrece la Ciudad de México Con la buena atención La calidad de la comida Y sobre todo Cómo están preparados Los lugares Este por ejemplo Es un hotel También se caracteriza Por los hoteles Más importantes De la ciudad Están también Acá en la zona rosa Como también hay Por ejemplo Muchas embajadas Instaladas acá Cuando en un lugar Hay embajadas Es porque el lugar Es tranquilo Es seguro Y es uno de los mejores Que tiene la ciudad Bueno acá En la zona rosa También hay Y de este lado Hay uno también Que caracteriza Es el lugar Para cambiar moneda Están todos los money exchange Para cambio de divisas Y de este lado Que me sorprendió Es la plaza La Rosa Un centro comercial Con la casa de Toño Por ejemplo Es toda comida Típica mexicana La gente hace fila Para venir a comer Miren Y después están todas Las marcas adentro Y sugi Hotters Skecher Steren Hay bancos Bizarro también Y miren lo que se puede Encontrar uno Por acá Por este lugar Ya se ve toda La decoración De la comunidad LGBT Y están Las luminarias De la ciudad Con todos Paragüitas Con los colores Que identifica la comunidad Y después Los diferentes boliches Esta es la calle Amberes Y por ejemplo Dice ahí Este es un lugar De ambiente Este es otro Boliche más Allá en la esquina Hay otro boliche más Ese por ejemplo Se llama La terraza De Amberes Y está todo decorado Así con Con esos colores Esto es La zona Rosa gente Que hermosa Que es la intersección De estas callecitas Primero Un hotel Súper elegante Con todos esos detalles Así No sé Si en semicírculo Que hace a los Balconcitos del lugar Los detallecitos De los paragüitas En todas las Luminarias de la calle Y entrando por acá También Otro paragüita más Ahí Son varios En realidad Miren Esto está muy bueno Además de que Prohíben fumar Y hay que fumar A una distancia De 10 metros Del local Dice que en este Establecimiento No se discrimina Por motivo de Raza, religión Orientación sexual Condición física O socioeconómica Ni por ningún Otro motivo Prohibido el acceso Con drogas Y estupefacientes Está muy bueno Estos son todos los lugares A la que pueden ingresar Miren Evitar Por ley Que está estrictamente Prohibido el ingreso De personas armadas En eventos de estabilidad Los menores de edad Y personas uniformadas Wow Eso me sorprendió Me parece muy bueno Que en México En su realidad Y acá en la ciudad de México En esta zona rosa Haya evolucionado Para todas las personas Que quieren expresar No sé Su sexo Su estilo de vida Su forma de vivir Y demás Y que no tengan limitación Y no tengan ningún tipo de Al momento de salir a la calle Tener que sentirse Desprotegidas Y todo eso Que me parece una locura total Entonces Que esta zona Hoy esté ambientada Que uno pueda caminar tranquilo Y que no haya ningún tipo De controversias En que se instalen Este tipo de locales Este tipo de boliches Incluso los sex shops Que hay muchos de esos En la misma calle Que están abiertos Incluso durante el día Me parece bárbaro Creo que Mientras alguien No moleste al otro Y haga de su vida Una cuestión personal Cada uno puede hacer Lo que quiera Incluso hasta La constitución nacional Lo dice Al menos en Argentina Las acciones privadas De los hombres Que en un modo Alteren Ni ofender Ni de orden público Ni la moral Ni a terceros Está exenta De alguna manera De la ley Cada uno puede hacer Lo que quiere Mientras no moleste A terceros Entonces eso me parece Que está bueno Y ya que estamos En la zona rosa Y que hay comida asiática Vamos a comer El deigo ramen Al menos vamos a probar El deigo ramen De uno de los restaurantes Que tiene El visito comunica Acá en la ciudad de México Famoso youtuber El número uno De la ciudad Del país Y me atrevería a decir Del mundo En habla hispana Seguramente Así que quiero mostrárselo Así tomamos Una buena comida De ahí Y vemos que tal se come Uno de los restaurantes Quizás más conocidos Acá de la zona rosa Como dueño Que tiene Al gran Luisito comunica Acá vamos llegando Por lo que se ve Es súper chiquito El lugar Sí, acá está Deigo ramen Y tiene la preparación Y tienen la preparación Muy especial Acá está Deigo ramen De Luisito Estamos a la espera Acá de que nos dejen pasar Un banquito Acá sobre la misma vereda Y haremos el pedido A ver qué onda A ver qué pasa Bienvenidos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes lugar para sentarnos Resulta muy parecido Bueno, a ver qué elijo? Para mí ese que tiene eso Como será de los dibujitos de anime Sí, todos tienen Mirá, este tiene Este tiene Este Vamos a hacer Cebolla Y bueno, vamos con este Agregale el carrito Tenés que filmar las bebidas Que también están buenas Ramen, bebidas, entradas extras Y merch Ah, las remeras también Sí Pero acá podemos pedir Algo Típico de acá Algo raro, no sé Tienes que pedir Maguro para probar esta Dale O esa, Calpis ¿Qué es? Bebidas gaseosas japonesas O esa O esta ¿Esta? ¿Qué? No sé Bebidas refrescantes Estilos japoneses Pedimos dos ¿Esa? Dale ¿Pidamos a esa? Agregale el carrito Listo ¿Terminaron? ¿Tú crees que pidamos Por la duda Una coca cero? Dale Por si no nos gusta Agregale el carrito Fíjate que sea cero Refresco Capaz que lo elegís allá Acá Y vamos Terminar orden Está acá 680 Continuar compra Sí Tarjeta Y vamos con el nombre Colocamos la tarjeta acá Y se hace todo A través de la maquinita Se compra todo acá Se hace el pedido Y se paga acá Antes de entrar Ya tenemos nuestro ticket acá Pero ahora Hay que esperar afuera Tenemos que esperar sentadito acá Imaginen la cantidad de gente que viene Que saca el ticket y compra Pero como solamente ingresan 22 personas Contadas Incluso Las que atienden O sea que son 16 clientes En total Hay que esperar acá Sentadito afuera del local Es una buena estrategia también Por la que siempre se ve Que está lleno Porque hay toda la gente acá afuera Así que vamos a esperar Tenemos la compra acá No tengo ni idea Sinceramente Que voy a comer Ahora sí nos llamaron Nos tocó entrar Miren como es el lugar Pechito Iluminado Con madera Todo preparado Y todo así Barras Eso ¿Qué fue eso? Una bienvenida Ah, muchas gracias Acá, acá, acá Listo Esa fue una bienvenida ¿Escuchaste la bienvenida? Decimos irashaimase Cuando ustedes ingresan En Japón Eso quiere decir bienvenidos Irashaimase ¿Vale? Igual solo respondemos De la forma Por así decirlo informal Irashaimase Es de una forma Más formal Irashaimase Solo es Como más simplista A ver, ya estamos Antes del restaurante Acá de visiten Miren, para que vean Un poco Es barra para el lado O sea, la misma barra Para todo lado Y bueno Te van preparando La comida acá al frente Podemos ir viendo Como van haciendo Todo el show Ahí con la sartén A la comida Con todo No sé Algo raro Te dice ¿Cómo se come? Ah, bien Le indicamos Somos una barra de ramen Gracias Ah, que está Gracias Bueno, mal se pidió Una cota común No, porque yo también veo Que no nos guste eso Ahora, si nos gusta La cambio Ah Y esta es una bebida La tía japonesa Se llama Calpi Vamos a ver qué se trata Pero el lugar está Muy interesante Es de chiquito Pero bueno Es de chiquito Pero bueno Es una experiencia Una experiencia Vamos a ver que sale Acabamos de que Este le trae a comer Es de que nos hagamos Panacicos Esto está muy bueno Te traen una tacita así Con té chai Que es algo muy Japones Para la comida Y el lugar está preparado Con estas canisitas Que tiene agua caliente Y agua fría Entonces antes de comer Ponés la tacita acá Empocás Sale el agua Para que salga bien calentita Puedes elegir agua fría Después para tomar Y te preparas tu técito Y te preparas tu té chai Así Y entonces Antes de comer A ver salud 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 Está buenísimo Salud Salud Otro saludo Muy bueno el técito Deigo ramen Está pensado Para que ustedes vivan En México La experiencia De las barras De ramen tradicional En Japón La forma como ustedes Ordenaron en el kiosco Al principio Es exactamente La forma como se ordena En Japón el ramen Y en ramen Tienen unas barras Mucho más pequeñas Que estas Ustedes se sintieron Así atrapados Allí es mucho más pequeño El lugar es mucho más pequeño Mucho más caliente Pero intentamos que vivan La experiencia japonesa Aquí en México Perfecto Muchísimas gracias Tenga cuidado con los platos Son bastante calientes Y en su casa Siente frío Y en su ramen Buen producto Gracias Acá nos acaban de dar Los platos Este es el de Mike ¿Qué es vegano? Sí, vegano con tofu Es vegano con tofu Y este es el mío Que sinceramente No sé qué voy a comer acá Tiene carne de cerdo Tiene huevito Tiene todo el ramen Y esto negro No me acuerdo qué Pero lo vamos a probar ¡Se caigan! Son muy grandes Los platos, eh Tiene filetro Ricos los olorzitos Como hacen la gente Que sabe cocinar Se tiene el aroma Esta cajita Con la cara de Luisillo Que está ahí Tiene los palitos Te trae La servilleta Y te trae una cucharita Que ya la sacamos ahí Que la tenés ahí ¿No es cierto? A ver Ahí está Para comer lo suyo Claro Tiene con mucha rambullosa Que después los palitos Con el fideo Me da miedo ¿Qué es picante? ¿También? ¿Picante o no? Tiene un gusto muy particular Algo que les he probado En mi vida Yo cuento Porque voy a hacer Japón Pero es rico, eh Bastante, es porque Te voy a terminar de decidir Es rico No sé si es muy rico O solo rico Pero ahí vamos Ahora pruebo con los palitos chinos ¿Verdad? Yo llego a levantar Los palitos Les pide Con palitos chinos Me gano Sí, le estoy levantando A troden Adentro Tiene muy buena pinta, eh ¿Aprobado? Aprobado Vamos a ver el plato mío Son gigantes los platos, eh A ver, ¿qué tengo acá? Creo que este es el cerdo Huevito Esto no sé cómo se llama ¿Cómo es el nombre de esto? Que tiene colores Es Naruto Ah, Naruto A base de pescado Gracias Gracias Naruto Esto, para comer esto Hay que saber mucho Definitivamente ¿No sabe lo que está en el ojo? En los dibujitos de anime Vamos a probarlo ¿Por qué? No sé cómo arrancar a probarlo Y te voy a ser sincero Vamos a probar Con cuchara medio ¿Comprista con fideos o con cuchara? No, primero tenés que tomar La sopa con la cuchara No, el fideos no Para eso están los palitos chinos Claro ¿Está picante? No ¿Está rico? Gracias Gracias Y ahora Con los palitos chinos Que yo te voy a pasar A ver, vamos a ver si Te sale Tenés que hacer un rollito En los fideos No, primero enrollá Los tipos así como cuchara Pero en la misma agua, Franco En la misma agua a la sopa Como en los dibujitos Nunca viste Eso Y ahora A saborearlo Aquí Ay, se pidió los tenedores Gracias Está rico o no Por lo menos Está riquísimo La combinación de la salsita Con el fideito Que es muy bueno Esto me lo como Y me encanta Vamos a probar el Naruto Que es como una especie De pescado A ver ¿Qué onda esto? Bienvenido Gracias ¿Está bueno el penaruto o no? A ver ¿Pero qué es el rosadito? Sí El rosadito de color Está bueno ¿Sabes qué quiero? ¿Lo ves? ¿El huevo? Porque siempre me llama la atención Porque hay un huevo entero Claro Claro Siempre como Algún sabor especial Tiene que tener ¿Lo tiene o no? No, tiene sabor a huevo duro Está riquísimo Y esto es cerdo Son dos de cerdo Pero yo tengo un tema Que no solo venden en teleno Son muy crack Con los palitos Cosa que yo no soy De la cuchara Para el caldo O sea, hay mucho instrumento Pero a mí me daría Instrumento Un buen cuchillo ¿Ve? No entiendo Porque Cómo se corta Me parece que Con los dientes Se corta ¿La ves comer O bien japonés? Sí Claro Por eso Eso comen así En la película Que nosotros decimos Mirá que mal que comen Pero en realidad es cultural Bueno Como comer cerdo Con fideos Claro ¿Qué hiciste? Yo nada Es muy raro todo Pero está muy rico Bueno Me declaro fanático De la comida De Luisito Comunica No, no Estoy muy enojada No es de Luisito Comunica Es de ramen Comida japonesa ¿Por qué estoy enojada? Estoy re enojada Porque No puede ser Que no tengo Wi-Fi ¿Sabes la cantidad de veces Que mi abo habrá necesitado Wi-Fi En lo largo de sus viajes De boludo Siendo creador de contenido Tranquilo con mi amigo No me conoce todavía Pero somos amigos Miramos De hecho creo que estoy En comunicación Porque es mucho menos Pero dale boludo Con el coherente Que viaja por todos lados Debería haber andado buscando Wi-Fi Como nosotros Y por supuesto Hay veces que ni los datos Te aguantan Aparte siendo creador De contenido No vas a tener Wi-Fi En tu restaurante Si no hay 300 pesos A cada plato No hay Wi-Fi Visito con la fila Tengo de Argentina con inflación Y los datos hacen así Igual de todo es fantástico El lugar Recomendado Que te vengan a comer Van a pasar bien Es una experiencia Es una experiencia Es una experiencia Está buena Me parece que todo es muy rico La cocina Una barbaridad Qué bueno que les guste El día que les guste 24 horas 7 días a la semana ¿Vale? Perfecto Gracias La prueba total De que me gustó Me comí absolutamente todo Yo también Todo La comida está buenísima Para venir al lugar Muy bien puesto Muy bien ambientado La cocina acá La gente muy buena onda Todo y eso La verdad que todo y eso Y el ramen Absolutamente desaparecido Me lo comí todo Con cuchara Con palitos japoneses O chino ¿Cómo se dice? Palitos chinos Palitos japoneses Nunca lo había escuchado Bueno pero son asiáticos Palitos coreanos Claro Palitos coreanos Claro Y también con tenedor Sin cuchillo No hay cuchillo Pero es una buena carne asada Yo al cerdo lo quería cortar Pero no se podía Mezclarlo con todo Eso Era como que hay que comer por partes Claro Ahí entiendo por qué el jugado viene entero Claro Es como que tenés que acharse Así como la técnica Japonesa Claro Vamos a ingresar al baño Que por cierto Tiene un detalle muy particular Vamos a entrar por acá A ver Bueno como cualquier baño En la entrada de la bacha Lulecitas por acá Y cuando uno ingresa ¡Wow! Se abrió solo el inodoro Es que solo es inteligente Miren acá tienen Para Soft on off Es para limpiarse La cola Que es tirar agua De frente Wide on off Dry Para secar Y para usar ¿Por qué dice uno y dos? Como si fuese para dos personas Y acá dice Clean Power seat Energy saver ¡Wow! Eso es lo que identifica también El lugar que yo sabía Que tenía un baño inteligente Uno lo utiliza Después esto hace absolutamente Todo solo Acá están todas las indicaciones Para limpiar El trasero Te explica Para uso femenino Para detener el chorro de agua Regular la presión Regular la posición Función de secado Y te dice al final Está super cool Te pone el teléfono Para que grabe Está totalmente permitido Hacer una grabación De cómo funciona Este baño Incluso acá Pueden ir moviéndole Miren Eso le va a dar Mayor o menor velocidad Y también mayor o menor Potencia Y pueden cambiar Esto es la posición ¿Ven? Pueden cambiar la posición Y acá la presión Increíble Y van a salir el chorro ¿Ven? Así Así de esta manera Lo pueden cambiar Y después para secar Increíble Y después A ver si aprieto Se levantó la tapa Vuelvo a apretar Se baja la tapa Taca, taca, taca Qué locura Y así gente Le damos fin Un nuevo capítulo Del canal Salimos del local A las 5 de la tarde ¿Y qué puede estar pasando? Lluvia Corrimos media cuadra No podíamos sacar nada Cámara, teléfono Nada Pero fue una buena experiencia Por toda acá Zona Rosa De hecho estamos Al lado de la estación Hamburgo Que es la que se tiene que bajar Cuando vengan para acá Si viene el transporte público Es lo mejor Está al lado Empiezan a caminar Una cuadra y media Toda la zona rosa Y el restaurante De tu hijito El Deigo Ramen Acá A una cuadra y media De la estación O sea Facilísimo a todos Y un lugar muy especial Y muy único De la Ciudad de México Como le digo siempre gente Lean mucho que tienen ¿Cómo era? Lean mucho Lean mucho que pueden Llevarlos a lugares Increíbles Como el restaurante de Luisito La bota que le cayó el teléfono Y la zona rosa Suscribanse al canal Activen la campanita Pónganle me gusta Comenten lo que quieran Y nos vemos En un nuevo capítulo del canal Chau